El Conejo ¡Bien! Pusiste el intro y te están... Ven dime, esto está pasando... ...con perciba, está pasivo. ¿Tú dices nego? No sé si te corre la idea, se me ocurre un tren como que... ...Llegaron los dementes, mucho narcotráfico en el trópico. Exacto, exacto. ...orientando las nuevas generaciones. No se va nadie de aquí. No. Yo no lo voy a decir. Vamos a decirlo que quiero. Sí, vamos a decirlo que quiero. Con todo la mamá y los títeres. Si no es demonio, ya me enteré. Si tú quieres el putismo y sabes que soy tigre. Sí. Y solo se máquina con los líderes Pa' mi gente de El Barrio Pa' mi gente de Caserío Pa' mi combo de Sicarío Real G for life forever Pa' mi gente de El Barrio Pa' mi gente de Caserío Pa' mi combo de Sicarío Acho Pararra, puñetate, quiero Dime Vamos a pedirle a los pobres Acho PR, puñetate bien Ete mi gente de mi gente Así viene la vela El Barrio El Cacerío Con los Phillips prendidos Ah, ya, ya El jugador de los... Ponchamos la manga Siempre con los Phillips prendidos Que hueva puta Este cabreo está... Ponchamos El Perro siempre con los Phillips prendidos En el punto con el combo todos los días en el joseo Soñando con ser grande y corriéndole a los feos De gramo va a los grammy cantando en el choliseo ¡Diablo! Este va al carajo, ¿eh? ¡Diablo! De gramo a los grammy ¡Diablo, cabrón! ¡Al chono, daddy! ¡Wa! ¡Achope! ¡R! ¡Cel de aquí es mi mayor trofeo! ¡Ah, diablo! ¡Ya, ya! ¡Ahí te metí a una línea, mirá! ¡Ya, ya, ya! Yo tengo esta Pa' la baby y los titeres Pa' mi gente humilde y mi chévere Un bandido de la calle yo siempre seré Pa' todos los maleantes Pa' todos los cantes ¡Jeej! ¡Portovelazo! ¡Ah! 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 Cabrón, que eso... Eso fue lo que yo me querí escuchando, cabrón Desde Chamaquito Alca de la Yengo Papi, que estar aquí Se siente muy cabrón de corazón Vamos a tirarnos una foto a los cuatro A la historia, puñeta Una, dos, tres Recuerden eso, nada, suban, qué sorpresa ¡Eso, cabrón! ¡Eso se pasa mañana! No, 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 no ¡Ah! Te burla corriente en persona Yo le voy a dar la luz No me mato mi propio corazón Me vas a matar tú, yeah ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso se quedó cabrón! El ponche del corazón Diablo Sí, so, entonces lo que tenía ahorita Se fue El bicho tienen que mamarme Ya la tengo, no hay nada que tengan que darme Ayer me puse a guayar con este piquete Y adivinen que tuve que quitarme Ella quería vacilar y la bajé pa' PR La llevé pa'l barrio pa' que tire con el AR En el Hellcat, una vuelta con un Trapstar La movie es de verdad, no de Disney ni de Pixar La llevé pa' mirar mal, a mirar el mal Pa' que fume por to' verlo conmigo adentro del car En el jet, todo set, por la nube, el internet Desayunando en el aire, tostadas y un omelette ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué magoo! ¿Qué buro? ¡Qué buro, nuke, ja, 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 ja! Yo no se ni que decir, ouíte ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ä, no, 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 no! No, 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 have que eso al fuego Pidete pa' los libros Lleva los libros. Cabrón, yo salí del barrio, por eso mi música siempre es pa'l barrio. Y voy a estar ganando. Ok, 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 ok. Inspirando a los chamaquitos, poniendo a apretar los viejos. Siempre tuve a Dios de cerca, por eso es que llega a un lejos. Veterano y rookie, yo mismo me doy consejos. Yo no soy la cabra, yo soy el conejo. Cabrón, el mejor. Roberto Clemente, Albert Pujol. Maradona y Messi en el fútbol, pero soy la nueva estrella. Los contratos a los sugar y Lindor sin dejar de ser el mismo. ¿Por qué? El dinero no te hace, aprendí eso. Conozco un par que están en olla y no son más a fuego que ellos besos. No juzgo a nadie, sé que no debo. Pero ojalá y todo el mundo fuera humilde como bebo. Yo tengo miedo a las alturas. Por eso estar tan arriba a veces me asusta. Extraño aquellos días con el adiós en la justa. Ambos llegamos, la vida no es tan injusta. Mi respeto al que José y siempre se las busca. Los muchachos están activos, así que no te luzcas. Va pa' los casatalentos que otros va boni y buscan. Yeah, 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 yeah. Otro como yo en el próximo siglo. Mi nombre va pa' los museos, va pa' los libros. Soy la estrella de mi isla, por eso es que brillo. A mí no me hable con votos pa' errar en mi corillo. Gracias no es más por quererme tanto. Viajando el mundo entero, pero siempre vuelvo pa' mi canto. Todos saben que siempre a ustedes que yo les canto. Que sigo siendo el mismo que se sientaba en la falda con abuela. Que prefiero cantar gratis en la lojiza que en cauchela. Gracias a Dios cumplí todo lo que soñé en la escuela. Gracias a Dios por poner en mi camino. Allán, a Noa y a Gabriela. Ey, por eso ya yo no pido mucho cuando me acuesto. A Dios que me dé salud, que ya hago el resto. Sí, amén, que ya hago el resto. Ey, porque nadie sabe cuando el sol se va a caer. Quisiera por siempre abrazar a Benito Isabel. Siempre estar pa' verni y pa' avisar él. Aprender a crecer, madura al envejecer. Tener la confianza, muy son de tres. No, 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 que fue Gabriel. Ey, que te bendiga. ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Po, po, po, po! Vamos, vamos. ¡Po, po, po! Están grabando ahora. ¿Qué lugar son? A ver si. ¿Qué te quise decir? Es que tú eres masoquista, te lo vuelvo a repetir La mitad quita maravilla Aunque me llame tu madre Gracias por nada Las ganas tuyas hacerlo como el radio Escuchan todos los sinfonos ahí Y de escuchar diferente la ampego Si, está muy bien Mucha champaña Nos faltó una Gracias por aceptar lo que la conocieron mucho ¡Vamos! ¿Está bien? ¡Vamos! 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 Y cuando se sepan las canciones Me avisan pasar el concierto ¡Viva! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!